¿Ya estoy grabando? Listo, Alicia, parece que ya está grabando. Perfecto, entonces vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a enfocarnos en mostrarles soluciones de los temas de ley de Gauss y también del tema de corriente resistencia, ley de Ohm, por lo menos una parte. Mañana voy a ver la parte 2 de eso, de problemas. Antes de comenzar, quería comentarles que he estado platicando con la ingeniera Karen, la profesora Karen, la compañera del otro grupo, y estábamos analizando sobre la hora del examen, y es como ustedes mismos me sugirieron, es muy probable que la cambiemos a una hora en la cual haya mejor conectividad, que esté más tranquilo el campus. Además hay otro factor, como estamos en un ambiente diferente completamente, todos tenemos un ambiente familiar y todo, creo que es conveniente una hora en la noche que ustedes puedan tener una concentración mejor. Entonces estamos pensando de repente pasar el examen para una hora en la noche, ya que esté el ambiente tranquilo, que no haya bulla, y que quizás las conexiones a internet sean mejores, ¿verdad? Para que sea más favorable para ustedes. Entonces les estaría confirmando por todos los medios que tenemos aquí de comunicación, cuál sería la hora que pondríamos el examen, ¿verdad? Para el lunes, el otro lunes, para evitar los problemas. ¿De acuerdo todos? ¿Escucharon lo que dije? ¿Se escuchó, Desi? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Estos problemas yo los tomé del libro de Douglas Giancoli, que es un libro que tiene una... un nivel similar al libro de texto, y busqué problemas que fueran parecidos a los que... o del mismo nivel a los que ustedes han visto de tarea, ¿verdad? Para variar un poco, y como tienen ya ustedes referencia en un libro, pues es bueno variar un poco las... las referencias. Voy a tratar de arreglar un poquito esta presentación. Antes de entrar. Gracias. 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 Creo que ahora servirá mejor. Entonces, el primer problema, dice, un campo eléctrico E es paralelo al eje de un hemisferio hueco de radio R, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie hemisférica que está mostrada ahí? Y la pregunta B es, ¿cuál es el resultado si E ahora es perpendicular al eje? Entonces, este es un problema que se hace con cierta, con cierto criterio original, pensando en que ustedes pueden plantear la integral y todo, y calcular la integral sobre todo del área, y al hacer los productos punto, van a ver que hay un coseno de un ángulo que va a ser función de cada punto en la tapa, y al final de cuentas todas las contribuciones que no sean perpendiculares al campo se van a cancelar. Pero la manera más fácil de visualizarlo es que ustedes miran que la cantidad de líneas que están entrando por la, la cantidad de líneas que están entrando por la, por la, por la tapa circular, es la misma que atraviesan el, el hemisferio. Entonces, si yo calculo el flujo por la tapa circular, estoy calculando el mismo flujo que por el hemisferio. Entonces, no me voy a complicar la vida porque el campo es paralelo a todos los puntos del vector de área, al vector de área que es perpendicular, pero acuérdense que el área es el vector, la superficie es un escalar, que es la medida de la, la medida de la, de la, de la superficie. El vector de campo es, es paralelo al vector de área, y entonces simplemente el flujo es E punto A con coseno de cero acá, y entonces el área sería el área de este círculo que sería pi R cuadrado. Entonces el flujo sería pi R cuadrado por E cero. ¿Verdad? Pi R cuadrado por E cero, ahí había puesto L cuadrado, pero es pi R cuadrado por E cero. O sea, el campo por el, por el área de la tapa circular nada más. Luego, por la, si el campo fuera perpendicular, lógicamente, si ustedes ven el hemisferio, todas las líneas entrarían y saldrían. Entrarían por una cara y saldrían por otra. Y si lo ven por, ¿verdad? Lo ven por el hemisferio. Entonces no podría haber flujo si el campo fuera perpendicular al eje del hemisferio. ¿Alguna pregunta respecto a ese ejemplo? Aquí van a encontrar ustedes ejemplos de diferente nivel, porque hay unos que los requiero de nivel básico para que podamos, para que puedan afianzar conceptos. Al final de cuentas, lo que buscamos es que afiancen conceptos. Pregunto si se entendió este problema. Antes de pasar al siguiente. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Uy, se me fue arriba. Dice, la figura 2226, la que está escrita ahí, muestra cinco superficies cerradas que rodean varias cargas en un plano como se indica. determina el flujo eléctrico a través de cada superficie S1, S2, S3 y S4 y S5. Las superficies son cajas de píldoras planas que se extienden solo ligeramente arriba y abajo del plano que las contiene. Solo es para que realmente las superficies estén mostrando un volumen, ¿verdad? Que acotan un volumen porque acuérdense que la ley de Gauss tiene sentido si yo estoy hablando de un volumen acotado por superficies cerradas. Entonces, solo es de ponerse una lupa o unos buenos anteojos para ver. Simplemente no vamos a hacer ningún cálculo porque por la ley de Gauss el flujo, o sea, ninguna integral me refiero. Por la ley de Gauss el flujo es el flujo es la carga neta encerrada entre épsilon sub cero. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que ver es en cada superficie cuánta es la carga neta encerrada. Si ustedes ven S1 es esta superficie que está pasando la manito aquí y entonces está encerrando una carga más q y una carga menos 3q. Entonces, la suma algebraica de las cargas es la que cuenta, ¿verdad? Entonces, la suma algebraica da menos 2q. Entonces, el flujo será menos 2q entre épsilon sub cero. Quiere decir que el flujo es hacia adentro. Eso es lógico porque en S1, entonces, hay un predominio de cargas negativas y las cargas negativas reciben líneas de campo, entran hacia ellas, son chumideros de líneas de campo. Luego, sobre la superficie 2, nuevamente lo que hay que hacer es ver acá cuál es la superficie 2. Voy a trazar aquí la manito y la superficie 2 es todo esto, miren. Entonces, ¿qué está encerrando la superficie 2? Una más q, una más 2q y una menos 3q. Si hago la suma algebraica de las tres cargas, esas tres cargas dan cero. Quiere decir que el flujo neto sobre la superficie 2 es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la superficie 2, al volumen que acota la superficie 2, entran en la misma cantidad de líneas que las que salen. No significa que no están entrando líneas, significa que el flujo neto es cero. Repito, que entran igual número de líneas que las que salen. Si vamos a la superficie 3, la superficie 3, entonces, va a ser, voy a trazarla acá, es esta que está acá, y la superficie 3 está aguardando más 2q y menos 3q. Entonces, sumo acá más 2q menos 3q, y eso da un total de menos q entre épsilon sub cero, que sería el flujo sobre la superficie 3. Nuevamente, entonces, el flujo es hacia adentro, en la superficie 3. O sea, están entrando líneas, hay un flujo neto hacia adentro. Sobre la superficie 4, sobre la superficie 4, vamos a ver la superficie 4, sería esta que está acá. Prácticamente, aquí no hay nada que hablar, porque la carga es cero. Entonces, el flujo neto es cero. O sea, que sobre la superficie 4, la cantidad de líneas que entran es igual que la cantidad de líneas que salen, no hay flujo neto. Entonces, es cero. Y fíjense bien que no importa que hayan cargas cerca de ahí afuera. Por ejemplo, no importa. Estas cargas están generando líneas también en S4, pero al final de cuentas, el total es cero porque ella no está albergando cargas. No importa. ¿Ok? Eso es lo importante que ustedes deben entender. Estas cargas están afuera y no van a afectar. Lo que hacen es que las que entran salen y las que entran salen, las que generan ellas. Y finalmente, sobre la superficie 5, que sería esta que está acá señalada, la única carga que alberga es una de 2 más 2Q. Entonces, el flujo va a ser más 2Q entre épsilon cero y va a ser la única sobre la cual hay un flujo neto positivo. O sea, que de S2 salen líneas hacia afuera de campo eléctrico. Pregunto si se comprendió perfectamente este ejercicio. Sí, Lee. Bien. Ejercicios básicos, pero como pueden ver ustedes, refuerzan los conceptos. Vamos a ver un tercer ejercicio. Dice, una esfera no conductora. Es importante que lean siempre, se fijen si la esfera es conductora o no conductora. ¿Por qué razón? Porque las no conductoras sí pueden tener carga en todo su volumen. Si les dicen dieléctrica o no conductora, ellas pueden tener carga en todo su volumen. En cambio, las conductoras no pueden tener, es decir, tienen toda la carga solo en su superficie, en sus superficies. Les dice, una esfera no conductora está hecha de dos capas. La sección interna tiene un radio de 6.0 centímetros y una densidad de carga uniforme de menos 5.0 coulomb sobre metro cúbico. La capa externa tiene una densidad de carga uniforme de más 8.0 coulomb sobre metro cúbico. Y se extiende desde el radio interior de 6 centímetros hasta un radio exterior de 12.0 centímetros. O sea, es una esfera sólida compuesta de dos capas, solo que la densidad es diferente en cada capa. Determine el campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 6, o sea, en todos los puntos de la esfera interior. Para R mayor que 6 y menor que 12, o sea, para todos los puntos que están en esfera, dentro de la esfera exterior. Y para R entre 12.0 y 50 centímetros, o sea, para puntos que están afuera de la esfera exterior. Grafique la magnitud del campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 50 y pregunta si el campo es contínuo en las fronteras de las capas. Ese inciso D se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan con cualquier programa de los que ustedes usan en su calculador o en su computadora, Wolfram o gráfica, cualquier programa hace esas gráficas. Y les voy a dar una referencia aquí que encontré yo para que ustedes puedan compararla. Bien, la esencia es que siempre cuando hay simetría, cuando hay esferas, la simetría, el campo es radial y hacia afuera. Entonces aquí la integral no es ningún problema, la integral siempre va a ser igual. Y la esencia del problema es entonces aprender a calcular la carga neta. Ahí es donde uno se puede equivocar a la hora de calcular la carga neta de la que estamos hablando. Y esa carga neta va a depender de cuál es la región en la cual estamos calculando el campo. Es decir, cuál es la región en la cual estamos trazando la superficie gaussiana. Entonces, en el caso de la esfera, siempre va a ser de punto A, como el campo es radial, tiene componente radial r.r, porque el elemento de área, el vector de área es radial. Y entonces el r.r da 1 y solo queda el integral de dA. Y como por simetría el campo solamente depende de la distancia radial, sale del integral y esto queda siempre área por campo. ¿Cuál es el área de la superficie esférica? 4 pi r cuadrado por e. Y eso va a ser la carga neta entre épsilon cero. El r va a ser siempre, fíjense bien, el r que está puesto ahí, va a ser siempre el radio de la gaussiana. El radio de la gaussiana que yo estoy considerando. Y esa va a ser la variable. Y la carga neta va a ser la carga neta que está encerrando la gaussiana. ¿Ok? Repito, el r que aparece acá corresponde al radio de la esfera gaussiana. Y la carga neta corresponde a la carga que está encerrando la esfera gaussiana. Entonces, si yo despejo, el campo producido entonces por esa distribución esférica va a ser la carga neta entre 4 pi epsilon cero r cuadrado. ¿Cuál va a ser la carga neta? Pues va a depender de la región en que ustedes estén trabajando. Es decir, si están trabajando adentro, en medio o afuera. En este primer inciso nos piden que sea entre 0 y 6 centímetros. O sea, estamos aquí con la gaussiana roja. Miren, ahí está la gaussiana roja. La roja y la gaussiana tienen un radio r variable. Y entonces, no está albergando toda la carga que tiene esa esfera. Está albergando solo una proporción. Una proporción al valor de r. No al valor del radio total que es 6 centímetros, sino que es una proporción. Entonces, la carga neta va a ser el volumen de la esfera gaussiana por la densidad de carga. Le pongo aquí Rho1 para indicar que es de la esfera 1, de la interna. Entonces, volumen por carga le da la carga neta en la esfera gaussiana. Obviamente, esa no es la carga neta de la esfera interna. Tendría que haber puesto r1 como 6 centímetros para encontrar esa carga neta de la esfera interna. Es de la gaussiana. Entonces, sustituimos en la fórmula. Y tenemos acá la carga que sería, neta, Rho1 por 4 tercios de pi r cubo. El 4 pi epsilon 0 que venía desde antes y el r cuadrado. Entonces, estos r como son variables los dos se cancelan. Se van a cancelar y solo va a quedar Rho1 r entre 3 epsilon sub 0. Si ustedes vienen, entonces, sustituyen. Rho1 es menos 5.0 coulomb sobre metro. 3, 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newton por metro cuadrado. Si operan, lo que les va a dar entonces es 1.9 por 10 a la 11 valor del campo eléctrico entre R. Es una función de R. Es una función de R. Ese es el valor del campo eléctrico para puntos que están dentro de la esfera interior. O sea, entre 0 y 6 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y si no, continúo con el siguiente inciso. Sí, seguimos. ¿Hay preguntas? ¿Qué pasó con el 4? ¿Perdone? ¿Qué pasó con el 4? ¿Qué pasó con el 4? Si usted se fija acá, ¿con quién tengo el gusto? Disculpe, para irlas conociendo. Tania. Tania, Tania. Mucho gusto, Tania. El 4 se cancela aquí, Emil. El 4 tercios del volumen, ¿verdad? Con el 4 que trae ya el campo eléctrico. Este 4 se canceló con este 4, ¿verdad? Y solo le quedó 3, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Está claro? Gracias. Ok. Sí. Bueno. Entonces voy a continuar. El inciso B, aquí se me fue hasta el C. Creo que me salte una. Ahí estamos. El inciso B. Ahora es entre 6 y 12 centímetros. O sea, están dentro de la esfera exterior. Entonces trazo otra vez la gaussiana roja. Entonces miren, la gaussiana roja. Y otra vez mi problema es, ¿cuál es la carga neta que está encerrando la gaussiana roja? Ustedes pueden ver que aquí hay dos, dos cargas. Porque hay una densidad en esta esfera completa y hay una densidad en el otro pedazo de la esfera de afuera. Entonces, a la hora de calcular la carga neta tengo dos contribuciones. Una que sería la densidad de la esfera interna por el volumen. Y aquí sí va R1 al cubo. No va el R variable, sino que va R1 al cubo. R1 al cubo. ¿Por qué? Porque la gaussiana roja ahora sí está envolviendo a toda la esfera interna. Fíjense bien. Ahí sí está envolviendo a toda la esfera interna. Entonces esa es la carga que corresponde a la esfera interna. Pero en la esfera externa no está envolviendo toda la esfera externa. Sino que solo envuelve esta porción, esta cáscara de, este cascarón esférico. De radio exterior R variable y de radio interior R1 va R1. Es este cascarón nada más. Entonces esa carga va a ser ro2 porque corresponde a esta esfera externa. Por el volumen de ese cascarón que es 4 tercios de pi. Radio externo que sería el R variable al cubo. Menos el radio interno que sería R1 cubo. Si entendieron eso, el problema se acabó. Ahí está ya planteado la carga neta. Ahí solo es de hacer un poco de álgebra. Por eso me voy a pausar aquí si quieren preguntarme. Si después de una pausa de 30 segundos que tienen posibilidades de habilitar su micrófono, no me preguntan voy a continuar. Si no voy a explicar otra vez. Bueno, asumo que comprendieron eso. Entonces lo que sigue ahora es sustituir. ¿Se acuerdan que teníamos el 1 sobre 4 pi epsilon 0 y el R cuadrado que venía desde antes? Y aquí tengo la carga neta ahora. Entonces lo que tengo que hacer aquí es un poquito de álgebra. Lo que hace realmente es que saca el factor común R1 cubo. Y le queda entonces la diferencia R1 menos R2, los dos términos que tienen R1. Y entonces entre, cuando ustedes ven aquí el 4 tercios que tienen los dos, va a cancelar el 4, va a cancelar el pi y solamente le va a quedar el 3 entre epsilon sub 0 y el R cuadrado que ahí queda. Y en el otro término que va a quedar es solamente lo que tiene R, que sería R2 4 tercios de pi R cubo. Por lo tanto, aquí otra vez se cancela el 4, se cancela el pi, pero aquí se cancela el R cubo con el R cuadrado y solamente queda R. Aquí, miren. Entonces, y queda el 3 epsilon sub 0 y ese sería entonces el campo. ¿Ok? En puntos intermedios. Ahora, si no les dan variables, valores para las R, ahí está la respuesta. Pero como nos están dando valores numéricos, lo que resta nada más es hacer el cálculo. Miren qué interesante, hay una porción del campo que decae conforme R cuadrado y hay una porción que crece conforme R. Esa suma debe de dar una, debe darle la contribución completa. Por eso es bueno hacer la gráfica después, ¿verdad? Para ver cómo se comporta. Entonces, aquí en el siguiente paso es de sustituir números. Aquí pongo menos la primera densidad que era 5 Coulomb sobre metro cúbico. La densidad de afuera era 8 más, entonces aquí me queda menos 5 menos 8, porque aquí es más 8 y el menos que va aquí de la fórmula. El radio interno al cubo, no se les olvide pasar los centímetros a metros, porque tiene que ser unidades consistentes. El 3 y el valor de epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12. Igual acá, Rho2 que es 8, 3, 8.85 por 10 a la menos 12. Operación da este resultado que está acá. O sea que el campo sería en unidades MKS menos 1.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado más 3.0 por 10 a la 11 R. De los valores que están ahí en los coeficientes, hay un peso bien fuerte sobre el aumento lineal, porque el coeficiente es más fuerte que sobre el coeficiente del 1 R cuadrado. Me está quedando los 5 minutos. Voy a tratar de terminar este ejercicio. A ver si nos deja el tiempo. Pero quiero pausarme ahorita 30 segundos nuevamente para darles oportunidad, porque no importa si no, tomamos el C a partir de la segunda parte de la exposición. Me voy a pausar 30 segundos para que activen sus micrófonos. Si tienen preguntas aquí respecto a este inciso, activen su micrófono, pregúntan y si no, voy a continuar. Voy a continuar entonces. Lo que nos pide ahora es, creo que me salté una diapositiva. Nos pide ahora en la región de 12 a 50. 50 está afuera. Estamos afuera prácticamente de la... Estamos afuera de las dos esferas. Entonces la gaussiana es esta roja que está acá afuera. El radio R variable es esta. Y ahora la carga que estamos encerrando es toda la carga. La de la esfera interna y la de la esfera externa. Aquí está la carga de la esfera interna, que es su densidad que es R1 por su volumen, que es 4 tercios de pi R1 cubo. Y aquí está la carga de la esfera externa. Acuérdense que la esfera externa es un cascarón. Aquí donde hay R2 es un cascarón. Y el volumen de los cascarones es 4 tercios de pi por la diferencia de los radios. El radio externo ahora es R2 y el radio interno ahora es R1. Entonces solo factorizamos acá los términos que tienen R1. El que tiene R2. Sustituimos en la fórmula para el campo. Que otra vez trae el 1 sobre 4 pi epsilon sub cero. El R cuadrado queda ahí. Y la carga neta es todo esto que está aquí. 4 tercios de pi R1 cubo por Rho1 menos Rho2. Más R2 cubo por Rho2. De ahí lo que hace es cancelar el 4, cancelar el pi. Le queda 3 epsilon sub cero R cuadrado. Y le queda este término que está acá en el numerador. Este que está acá. Y entonces lo que va a hacer a continuación es darle valores numéricos. Los valores numéricos que le va a dar entonces. Aquí está el de Rho1, el de Rho2, el de Rho1. Acuérdense de pasarlo a metros. El de Rho2, que es 8.0. El de Rho2, que es punto 12. Y aquí va el R cuadrado. 3 por 8.85 por 10 a la menos 12. Hacen toda aquí la aritmética. Y finalmente va a dar 4.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado. O sea que ahí disminuye conforme R cuadrado. Miren que el 50 no lo estoy poniendo porque no me están pidiendo el campo en 50. Me están pidiendo el campo entre 12 y 50. Es una variable. Si lo quisieran en 50, entonces simplemente ponen aquí R igual a 0.5 metros al cuadrado. Y eso los va a dar el campo en 50. Pauso. 30 segundos. A verita el micrófono preguntan. Bueno, listo. Voy a mostrarles entonces ahora la gráfica. Esa es la forma que tiene la gráfica. Esa gráfica, antes hace 42 años cuando yo estudiaba física, las hacíamos a pie prácticamente. Es decir, era bien difícil. Pero ahora es muy fácil. Vean, 30 segundos están hechas con una calculadora. Y pueden ver el comportamiento. Ahí pregunto una cosa. Que si en las superficies donde hay cambios. O sea, entre una esfera y la otra. Entre la otra esfera. O sea, que serían estos puntos de aquí, ¿verdad? O sea, en 6 y en 12 centímetros. Que si hay... Que si es continuo el campo, la respuesta es sí. Porque en los dieléctricos el campo siempre es continuo. La discontinuidad se da cuando hay superficies conductoras. Porque ahí el campo... Las líneas de campo se curvean y dan situaciones diferentes. ¿Verdad? O cuando hay cargas puntuales que son fuentes de campo. Entonces eso es lo que ocurre en ese caso. Pero como no hay cargas puntuales. No hay fuentes de líneas en las superficies. Y entonces el campo es continuo en todas las interfaces. O sea, en todas las fronteras. Entre... Entre la primera esfera y la segunda. Y entre la segunda esfera y el vacío. Les recomiendo que se hagan esa grafiquita a ustedes. Analíticamente, ¿verdad? Con un programa. Para que miren que ese comportamiento es igual. Voy a darles... Déjenme ver mi reloj para ver a qué horas nos incorporamos. Yo tengo 25 para las 12. Nos incorporaríamos 5 para las 12 para tomar la segunda parte. Ok. Entonces aquí los espero acá. Ok. Ok. Voy a suspender la transmisión entonces ahorita. Listo. ¿A qué hora nos reincorporamos? Podría repetir otra vez que me... Sería 5 para las 12. Listo. Está bien. Ok. ¿Vale? He eh. No. Estar ahí. No.